Un elefante se ansiaba sobre la tierra de una araña Como veía que eso existía sobre la tierra de un elefante Los elefantes se ansiaban sobre la tierra de una araña No queremos más palabras locas, no queremos más de que llora No queremos más palabras locas, no queremos más de que llora No queremos más palabras locas, no queremos más palabras locas No queremos más palabras locas, no queremos más palabras locas No queremos que la mami llorando porque mi hermanito lo matas No queremos que ejemplos malos y los solos malos No queremos que nos estén compados No queremos que nos estén compados No queremos que nos estén compados No queremos que un elefante se ansiaba Solo a tener una araña como veía que eso existía sobre la tierra de un elefante No queremos que nos estén compados No queremos más palabras locas, no queremos más de que llora No queremos que ejemplos malos y los solos malos Yo vengo echando el resto por los niños protestos Deja de estar tirando balas locas, estoy molesto Escuchate esto, aunque sea un segundo Que ya son muchos los inocentes que han muerto en el mundo En este tema mundo, es más bravo y más profundo Ayer mataron a un niño y oigo pa'l segundo predestente Están matando a tu propia gente Y los niños pueden jugar en un buen ambiente No queremos más palabras locas 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 El pasto ha sido muy interesante Se ha ansiado sobre la tierra de una araña Como ella, que es de mi fila Se van a buscar a la gente